Hola que tal mis amigos y seguidores de Archie Farándula, les comento que luego de que el pasado 14 de marzo el exfutbolista español Gerald Piqué hablara por primera vez de su ruptura con Shakira, aludiendo que no quería hablar más del tema, este sábado lo volvió hacer. Esta vez Piqué se refirió a los fanáticos de la barranquillera, los cuales la mayoría son latinos, de quienes ha recibido duras críticas desde que se confirmó su ruptura a causa de una supuesta infidelidad por parte de Gerald Piqué. Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, no me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida, dijo durante una entrevista con el portal Marca. El español asemejo a los usuarios como unos robots que no merecen importancia. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots. Estos comentarios del exjugador del Barcelona lo catalogan de racista con los latinos, más exactamente con los colombianos, de donde es oriunda Shakira, más exactamente de Barranquilla. De hecho, el paparazzi Jordi Martín aseguró en el mes de enero del presente año que Gerald Piqué es una persona nefasta y caprichosa, que no quiere a los latinos e incluso se siente superior a ellos y no le importan para nada. Declaraciones que resultan paradójicas para una persona que convivió con una latina como lo es Shakira. Seguro que se ríe de los latinoamericanos, es una persona clasista, narcisista, se cree que está por encima del bien y del mal, se cree superior a todo el mundo, reiteró Jordi Martín en un video que se viralizó y tenía mucha razón. Cabe recordar que en estos días Shakira se desplazará con sus hijos a Miami, por quienes también han crucificado al catalán, pues usuarios han observado una serie de comportamientos que no comparten.